Música Yo digo que los figuras quedan como dos menores Entonces ellos me dijeron Me parece como la Riva con Riva con Capán Hernández Dame lo que tú tienes Yo lo único que hice fue esto Más nada Entonces me metí la mano en los bolsillos Un blagas y siete que yo tenía Y la cartera Y luego A cargar por ahí mismo Y vine aquí y reporté Y vine a buscar un papel Entonces Ahí estaba la tarjeta de la comida Ahí estaba la licencia Ahí estaba Una copia de matricula Ahí tarjeta de los supermercados Y más nada ¿A bordo de qué andaban ellos? De un motor Ellos estaban medio llenados ¿Qué te dijeron? Lo único Dame lo que tienes Y yo lo único que hice fue esto Más nada ¿Usted me dijo notar que eran menores? Me parece Claramente no Pero me metían la mano en los bolsillos Aquí Me sacaron el celular La cartera Y más nada ¿Qué tú pensaste hacer ahí entonces? Bueno la única opción que yo tomé fue la siguiente Lo que Jehová me ha enseñado Humillación Tiene la mano para arriba ¿Qué tú haces? Bueno yo soy mecánico de vehículo ¿De dónde eres? De aquí de San Francisco Pero pero soy yo hermano Pedro José Castillo ¿Dónde pasó esto? Eso fue Capacitán de corrida Hace el número Como veinte días más o menos De veinte a veinticinco Claramente no lo recuerdo ¡Gracias!